Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal, soy Vali Tor y hoy vamos a hablar de cómo está el tema de los arreglos de las soluciones para los problemas que se generaron a partir del parche de la temporada 11. No son los únicos problemas del juego, hay otros heredados de hace mucho tiempo, otros hace menos tiempo, etc. Parece que se les acumulan y vamos a ver o vamos a tratar de indagar qué soluciones va a haber al respecto y qué se va a hacer. También les traigo la noticia de que hay un nuevo libro de Tom Clancy Division sacado por Ubisoft en este caso y que les puede gustar, les puede interesar. Ahí lo ven, Compromised de Tom Clancy Division. Bueno, es un poco de lore, un poco de aquellos que les gustan también, aparte de jugar, les guste leer o hacer otras cosas, pues aquí tienen esto. Bueno, ahora vamos a ir al tema de los problemas existentes y vamos a hablar también del problema del funcionamiento del talento decidido con el cazador de cabezas. Ese exploit, bug, glit, llámenlo como quieran. El caso es que al margen de la nomenclatura que le quieran poner es algo que está roto en el juego y que no debería de estar y que lo más obvio es que lo vayan a quitar. Ahora vamos a dejar al final ese tema, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo aquí en el tablero que se supone que mantiene Daría, yo creo que es lo único que hace, pero se supone que mantiene este talento, este tablero, perdón, y se supone que este tablero nos indica a todos los que queremos saber cómo va el proceso de arreglar y de mejorar cosas en el Division, pues este es el tablero para hacer un seguimiento al respecto. Personalmente creo que no todo lo que está en el tablero tiene, o sea, no todo lo que está en el tablero realmente lo están haciendo y hay muchas cosas que no están en el tablero que deberían de estar, hay muchas cosas que están por obligación pero que nunca las van a arreglar, como es el caso de los craseos, de los delta, etcétera, pues es obvio que tiene que aparecer en el tablero porque si no perdería seriedad el tablero, si no diríamos, ¿pero qué es esto? Y aquí no viene nada, pues tiene que aparecer otras cosas que realmente estén trabajando. Yo les explico este tablero para que no sean, esto es lo reportado, esto es lo que están investigando, investigando, investigando y mirando a ver si es cierto que esto ocurre. Esto es lo que está arreglando, esta es la columna más importante, que es lo que están arreglando, lo que están en progreso en este caso, lo que ya han arreglado, ¿vale? Y lo que no van a arreglar y, bueno, y algunas cosas más que han arreglado, digamos, otras cosas que han arreglado, que vienen aquí, ¿vale? Le ponen prioridad, crítica, pero bueno, insisto, que no se engañen, o sea, por ejemplo, aquí aparece lo de los errores delta, pero eso lleva existiendo desde los orígenes de división, siempre y en cada uno de los directos han dicho que lo iban a arreglar, pero nunca lo han hecho. O sea, debe ser que han chocado con algo que o cuesta mucho dinero o mucho esfuerzo, o directamente no pueden, pero no pueden tampoco decir que no lo van a arreglar. Imagínate si dijeran que no, sabemos que hay craseos, pero no podemos arreglarlo. Pues imagínate si dijeran eso, pues la gente, sí, mucha, mucha, que todavía no se ha ido del división, pues se iría en este caso, ¿vale? O mucha no entraría. Por ejemplo, tampoco aparece el tema de los chetos, porque es un tema que es obvio, que pasan todos los juegos y que la lucha contra eso es excesivamente cara para las compañías que prefieren afrontar el tema, esquivarlo o llevarlo de lado, porque saben que por mucho que ellos digan que sí lo van a hacer, no lo van a hacer. Y por mucho que ellos pidan en los directos que reportemos el tema de los chetos, realmente ni facilitan los reportes ni va a haber nadie que después vaya a ver el reporte. Lo digo porque yo he mandado vídeos y todo, y no han hecho ni caso. Lo digo por eso, o sea, porque lo digo de primerísima mano. Bueno, lo más importante, como decía yo, es esta columna aquí en medio, y hay problemas que me está contando mucha gente en los directos que tiene, como por ejemplo aquellos que están bloqueados en las misiones del Pentágono, que están trabajando en ello, ¿vale? Aquí se ve que Gameplay, DARPA Mission, Isloque, después de completar el Pentágono Mission, ¿vale? Todas las personas que tienen ese problema, pues estén tranquilas. También les digo que normalmente cuando trabajan en arreglos del juego, como los martes, hay mantenimiento, estos arreglos se vuelcan los martes, o sea, digamos que aparecen en el juego los martes, ¿vale? Podrían arreglar cosas, de hecho arreglan cosas, o tratan de arreglar cosas que a veces no aparecen aquí, y obviamente hay cosas que no aparecen, como lo del talento decidido y el cazar de cabezas que no aparece aquí, ¿vale? Y de lo que vamos a hablar ahora en tu red. Pues tenemos aquí un problema con la misión del zoo, un problema con la Ninja Bike también, de que a veces no se activa lo que se debe de activar, ¿vale? Las mejoras de categoría de las diferentes combinaciones de sets, y como ven aquí hay varios apuntes o varias cosas relacionadas a esto, ¿vale? Relacionadas al tema de la Ninja Bike. La guardia del César, este tema lleva aquí muchísimo tiempo, también tengo que decir que a veces en progreso yo veo cosas aquí que duran meses, o sea, yo tampoco es que le esté haciendo un seguimiento diario, pero sí que lo veo eventualmente, me vengo, lo acerco, lo veo y tal, y veo cosas que llevan aquí demasiado tiempo. O sea, no sé realmente si pasaron, digamos que la labor de investigación es una labor como de aprobación, es una labor como decir, sí, ok, existe ese error, hemos comprobado que efectivamente existe, vamos a trabajar en él, ¿no? Y lo ponen aquí como en cola, o dependiendo de lo crítico que es el asunto, para todo lado, ¿vale? Hay el tema que no se puede craftear la Regulus, las recompensas de conflicto, las directivas globales que no deberían estar activas durante raids, ¿vale? En definitiva, pues una serie de cosas en las que están trabajando. Como digo personalmente, otras que ya han arreglado, ¿vale? Pero también digo que esta columna de cosas que han arreglado lleva aquí tiempo, o sea, como que han arreglado poquitas cosas, o sea, yo digamos que no veo mucho avance en este tablero, y dado la cantidad de problemas, y algunos que son serios, porque hay algunos que impiden el desarrollo o progreso de la gente en el juego, deberían estar muy atentos a ello. Del tema del problema que hay entre, en las builds de francotirador o de rifle, en cuanto al talento decidido y el cazador de cabezas, que realmente el problema es de que han metido un talento que al juntarse con el cazador de cabezas, pues hace que el cazador de cabezas, todos los tiros, incluso los tiros de cadera, de cualquier lado, hagan un daño equivalente al del cazador de cabezas, o sea, un daño por lo menos de 10, 11, 12 millones para arriba, tirando a 20, 24, ¿vale? o más, depende del arma que lleven, depende de muchas cosas. Es un talento que yo lo he probado, y pues tengo que saber de lo que hablo, yo lo he probado, y está excesivamente roto, de hecho te metes en las partidas con compañeros y no les dejas matar nada, o sea, tú matas todo, o sea, para el resto de compañeros es una grosería, o sea, entrar con eso, porque realmente no les dejas hacer nada. Yo no voy a decir que no lo usen, porque eso es cada uno, es un fallo de cálculo que ha hecho la empresa, pareciera que no se han dado cuenta, porque no aparece aquí, no aparece ni en investigación, no aparece en ningún lado, yo estoy seguro que en el momento que se enteren, que les suenen las campanitas, y se enteren que eso está ocurriendo, estoy seguro que lo van a quitar, estoy segurísimo que lo van a quitar, porque ese tipo de cosas que rompen tanto el juego las han quitado siempre, entonces yo supongo que en algún momento lo harán, incluso podrían llegar a quitarlo el martes sin llegar a ponerlo aquí nunca, porque no todo lo que han quitado, no todo lo que han arreglado, todos los problemas que ha habido en el juego, han pasado por este tablero, de hecho este tablero lleva con nosotros un tiempo, pero tampoco, hasta obviamente desde siempre, por eso digo, el que quiera usarlo, que lo use, yo lo considero ahora mismo un exploit, no sé, insisto, llámenlo como quieran, y si vas a jugar solo, pues mejor, no funciona en PvP, porque el cazador de cabezas es un talento que fue eliminado del PvP, o sea, en el momento que vieron que estaba muy roto para el PvP, ese talento hace ya mucho tiempo, hace años de hecho, pues decidieron en vez de arreglarlo para el PvP, simplemente eliminarlo, el camino fácil, entonces, por esa razón no afecta además al PvP, digo además porque hay muchos problemas que afectan al PvP, eso ya lo saben muchos, y este problema pues no está afectando en este caso. En conclusión, en conclusión a todo, pues nada, vamos a esperar al martes, vamos a esperar a ver lo que arreglan, como digo, no esperen que arreglen el tema de craseos y tal, el tema de los craseos además es aleatorio, yo mismo, y lo saben en los directos, hay días que tengo 4 craseos y días que me ha super fluido y no tengo ninguno, o sea, es algo que yo creo que tiene que ver, y sobre todo los craseos tienen que ver con dos cosas, por lo que muchos ya sabemos en nuestro análisis continuo del juego, se debe a dos razones, una, a los servidores, obviamente, y dos, a los otros programas que tengamos abiertos en nuestro computador, y lo que pueda afectar a esos programas es el anti-cheat, esto ocurre y esto ocurre, y la gente, bueno, ya lo comentamos en algunos vídeos ya antiguos, que esto ocurre desde que hubo una situación en Ubisoft, en Ubisoft Connect, en la cual se descubrió que mucha gente estaba robando cuentas del juego, estaban robando, y eso lo hacían a través de unas herramientas que tenían obviamente abiertas, mientras tenían abiertos el Ubisoft Connect, ¿no? A raíz de aquello, sobre todo se robaban cuentas inactivas, que llevaban unos meses inactivas y cosas de estas, pero a raíz de aquello, a raíz de aquello, Ubisoft apretó muchísimo, de hecho al principio apretó tanto que yo no podía streamear con Division, porque me saltaba el anti-cheat por el streamlapse, o sea, hasta ese punto, ¿no? Luego ya lo fueron abriendo, pero primero lo cerraron y luego lo fueron abriendo un poquito más, y debido a eso, con muchos juegos de Ubisoft, no solo con Division, con Division especialmente, pero también con otros juegos, empezaba a haber más carseos de los habituales, por la colisión que podía haber entre el anti-cheat con otros programas que tuvimos abiertos, fuera el Discord, fuera el Excel, fuera cualquier cosa, ¿no? Hay unos problemas, hay unos programas específicamente que están más indicados, o que apuntan más, uy, perdón, estos problemas que tienen y otros que no. Entonces los carseos vienen por esas dos razones, por los programas que puedas tener abiertos, o procesos que puedas tener abiertos en tu computador, obviamente esto afecta sobre todo a la gente, afecta, no, sobre todo, a la gente PC, o por los problemas de servidor, que esto afectaría a la gente también de consolas, ¿vale? Estas son las dos situaciones fundamentalmente de los carseos, ¿vale? No hay más, no hay más. En definitiva, y como estábamos diciendo, concluyendo el tema, yo trataré de estar informado, de mantenerles informados de todas las evoluciones que vaya habiendo en cuanto a lo que vayan arreglando en el juego, paciencia, ¿qué les puedo decir? Paciencia, ánimo. Ya sabemos cómo funciona este equipo de Ubisoft, que no es otro ejemplo más, otro reflejo más de la situación actual de esta empresa de Ubisoft, ¿no? Ya sabemos cómo está la situación, no podemos, por mucho más que pidamos, no van a hacer más. Entonces nos queda tener paciencia, conformarnos con lo que hay o largarnos, o sea, nos queda eso. Entonces ya ustedes son los que toman la decisión al respecto. Yo creo que es un juegazo, es un grandísimo juego, con grandísimos problemas y con pocas soluciones en ese sentido, pero por lo menos para los temas, para muchos de los temas más graves, sí que hay solución y lo irán haciendo. Señores, un abrazo a todos, cuídense, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.